La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perdida de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren yo besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren yo besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!